El nuevo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, inició su gestión con una declaratoria de emergencia por la crisis de derechos humanos derivada de la desaparición de personas en esa entidad. Desde los primeros minutos de su gobierno y en un acto sin precedentes a nivel nacional, el mandatario reconoció que el problema de las desapariciones en el Estado es de tal magnitud que constituye una crisis de derechos humanos que debe ser atendida de manera integral e inmediata. La declaratoria de programa emergente por crisis de derechos humanos en materia de desaparición de personas en Veracruz estará enfocada en cuatro ámbitos fundamentales. Búsqueda, identificación, investigación y atención a las víctimas. Cuitláhuac García recibirá una entidad inmersa en violencia extrema, ejecuciones, feminicidios, desapariciones y fosas clandestinas. Heredada por los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Llunes Linares. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 1995 y 2016 había 2.092 personas desaparecidas en Veracruz. Según la Fiscalía General del Estado de Veracruz, de 2011 a la fecha se han registrado 601 fosas clandestinas, solo en los periodos de Javier Duarte y Miguel Ángel Llunes. En esas fosas se han hallado 1.178 víctimas en 85 municipios y 53.606 restos óseos sin identificar. Pese a existir informes y recomendaciones para atender a las víctimas en Veracruz, los gobiernos de 2006 a 2018 hicieron caso omiso y no respetaron, protegieron ni garantizaron los derechos humanos de los ciudadanos. En la actualidad no hay políticas públicas, estrategias y acciones para hacer frente al problema de las desapariciones. No existe personal capacitado ni información sobre los cursos que los funcionarios han tomado. No hay un sistema eficiente de recolección de datos de las personas desaparecidas. No se cuenta con un registro de fosas clandestinas ni con un seguimiento efectivo en las investigaciones. Según la Fiscalía General del Estado, de 2006 a 2016 hubo 5.934 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales para 2016 se seguía el proceso de búsqueda de 2.433. En el Índice Global de Impunidad México 2018, que realiza el Centro de Estudios sobre Seguridad y Justicia en conjunto con la Universidad de las Américas, Veracruz está clasificado en la posición 23 dentro de los 32 estados con grado de impunidad muy alto. Según una investigación del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente existen 21 sentencias penales condenatorias por desaparición forzada en todo el país, dos de ellas en Veracruz. Por esto, se puede concluir que hay una impunidad estructural y que, por lo tanto, la reparación a las víctimas por desaparición de personas en Veracruz ha sido mínima. Además de la incapacidad técnica del gobierno federal, el Estado de Veracruz presenta una incapacidad financiera, pues no cuenta con Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparición Integral. Frente a esto, las familias de las personas desaparecidas han tenido que encargarse de la investigación y búsqueda de sus seres queridos. En este contexto, llega un nuevo gobierno a Veracruz, que se ha sentado a dialogar con los colectivos y familiares de las víctimas, quienes lograron colocar el tema de la desaparición de personas como el tema central de la agenda política. Al declarar una crisis de derechos humanos en el Estado de Veracruz, Cuitláhuac García reconocerá un problema sistemático y pedirá una disculpa pública a los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos y a quienes se ha negado el acceso a la justicia. Además, solicitará el apoyo de organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional, entre otras, para enfrentar la crisis que tiene el Estado. Número uno, atraer la atención de organismos internacionales y nacionales al grave problema de desaparecidos. Número dos, atraer recursos para la búsqueda y para la prevención. Número tres, tener profesionalización en los cuerpos de policías y en las áreas de identificación de cadáveres. Necesitamos abocar buena parte de lo que hace el gobierno a esta tarea. Asimismo, se anunció que la Dirección General de Desarrollo Político, dependiente de la Secretaría de Gobierno, se convertirá en Dirección General de Derechos Humanos y Cultura de Paz. Se contará con un Fondo Especial de Recursos Públicos Estatales y Federales para la capacitación de funcionarios y la ayuda a familias de víctimas. La declaratoria pone especial énfasis en las desapariciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de personas en tránsito por el territorio veracruzano. La desaparición de mujeres también es un tema pendiente en Veracruz. Según la Fiscalía del Estado, en los últimos seis años han desaparecido 709 mujeres. Aunque existen lineamientos básicos para atender las denuncias de mujeres desaparecidas y una alerta por violencia feminicida que activa un protocolo de ALBA, las autoridades no los aplican. Los últimos gobiernos de Veracruz han sido incapaces de resolver los graves problemas de pobreza, violencia e inseguridad, así como de procurar la justicia. Hoy se abre una oportunidad histórica para cambiar el rumbo de Veracruz, con la llegada del primer gobierno en México que reconoce una crisis de violaciones a derechos humanos que demanda atención urgente. ¡Suscríbete al canal!